Por lo cual, te entiendo perfecto, en ese sentido, es mucho más accesible para cualquiera. Sí, sí, aparte es lindísimo, son objetos increíbles. ¿Y la música, para qué te sirvió en tu formación intelectual? No, no sabe para qué sirve cada cosa. No, pero hay algo. Pero esa necesidad de que todo sea útil, de volver todo útil, comprensible, esto sirvió para tal cosa, esto para tal otro, es una necesidad de dar sentido con todo lo que uno hace, que es neurosis, es una patología, uno tiene que vivir tranquilo y hacer lo que le sale a hacer, y las cosas se irán viendo, no hay que tener una conciencia absoluta de todo. Pero hay algo de la música que vos, estoy seguro, en tu vida cotidiana, no te diría lo aplicás, pero tenés una sensibilidad distinta. Yo podría decir, y seguro vas a encontrar algún paralelo, que cuando estoy contento, estoy muy contento, pongo música en el auto. Sí, seguro. Y cuando estoy más o menos, pongo las noticias, pongo los programas periodísticos, a ver qué dicen los periodistas de tal tema, o sea, me sumerjo en la mediocridad. Cuando estoy bien, radioclásica o beatbox, que pasa una música increíble. ¿No te pasa? Como que en tus estados personales encontrás más ecos en un mundo que en otro. Yo me duermo con algo de música, siempre, siempre. ¿Y tu mujer qué dice? Depende del día. Depende de la música. Depende de la música. No, ahí tenés un acompañamiento de la música por los estados de ánimo. Yo, por ejemplo, escribo, cuando escribo las columnas para el diario o cosas por el estilo, en general, o pongo música clásica o algo de jazz tranquilo. A mí lo que me pasa con la música es que si escucho música, me concentro en la música. Entonces no la puedo tener mucho como música de fondo para escenas de otro tipo. Si está sonando algo, estoy escuchando lo que está sonando. Si tengo que vivir el momento, saco la música. Pero cada uno es cada uno. No, obvio. Miguel, gracias por venir. No, por favor, estoy en reemplazo de uno de los más grandes escritores argentinos, a mi gusto. Sí, indudablemente, y un personaje encantador. Yo leí mucho a Jorge Asís antes de conocerlo. Desde muy chico. A mí pasó exactamente lo mismo. Me deslumbró Los Reventados. Los Reventados, claro. Increíble. Es un libro espectacular. Capaz de pinta esa época y no solamente esa época. Igual, yo siempre seguí sospechando que algo de esa sordidez era el alma de Jorge. Que al conocerlo no lo ves. No, para nada. Pero debe ser, debe vibrar en esa sintonía, porque ha descripto también ese mundo. Y después hay un montón de personajes. Los dos escritores argentinos que a mí más me gustan, que son Asís y Focqueville, describen grandes sordideces. Focqueville era extraordinario. Focqueville es extraordinario. Escuchame, ¿y qué más leíste de Asís? De Jorge leí, creo que casi todo. Leí Flores, leí Los Caballos Muertos, no me acuerdo el nombre ese. Leí Carne Picada, leí el que hizo sobre Clarín. Entendí la mitad, pero me pareció fabuloso y me quedó más o menos una idea de lo que era Clarín. No sé, decenas más. No sé si decenas, pero un montón más leí de Jorge. Casi todo. ¿Y lees el blog de él? No. No, no, no lo sigo tanto en su opinión política. Ahí no me acerco tanto. Pero como escritor narrativo me parece que no es lo suficientemente reconocido. Coincido. No se lo valora en el nivel y la calidad que tiene. ¿Sabes que yo tomé un curso con Jorge en la vieja librería clásica y moderna? Ah, ¿sí? En la avenida Callao. ¿Un curso de...? En plena transición a la democracia, Natu Poblet armó un buenísimo, una serie buenísima de encuentros de escritores con lectores. Y yo tenía cuenta corriente ahí. Y me enganché en un curso buenísimo, donde estuvo, que hicieron unos cuantos escritores consagrados. Pero yo tenía 18, 19 años. Para mí era todo un mundo nuevo. Y él estuvo extraordinario porque es un gran provocador en el mejor sentido de la palabra. Pero siempre jugando con una especie de doble... Yo lo entendía como en esa época y recuerdo como una doble intención. Porque él tenía siempre un compromiso con su opinión. O sea, alguien que miraba la literatura pero estaba muy inserto en el debate político contemporáneo. Nunca lo escuché hablar, ni lo leí hablando de literatura. Me interesaría. Impresionante. Pero tiene como una especie de cosa muy fluida que tienen los buenos novelistas. Muy fluida, muy ágil, que va generando un mundo propio y te arrastra. Ahora tengo varias cosas que me gustaría charlar con vos. Dale, charlemos. Empezando por... Cuando yo estudié filosofía en la UBA, un lugar que vos conocés... ¿Vos estudiaste filosofía? No, estudié historia pero teníamos introducción a filosofía y por lo menos una filosofía más que había que tomar. Tuve una profesora, esto era 83, 84, plena transición, que en un momento que estábamos discutiendo un tema muy puntual, levanta la vista y dice, nosotros, los intelectuales, en algún momento vamos a tener que explicarle a la sociedad temas inexplicables, dolorosísimos, como la cuestión de los desaparecidos. Esto es plena emergencia de toda una fuertísima energía de demanda de verdad, de justicia. Y traigo esa reflexión para preguntarte cómo vivís todo este drama de Maldonado. ¿Vos te sentís un intelectual? No, para nada. ¿Por qué no? Tengo formación intelectual, trato de mantener cierta rigurosidad en el pensamiento, pero ya no tengo esa capacidad de caer seis, siete horas por día a leer. Entonces, me siento... Perdóname la cantidad de supuestos que hay en tu afirmación. Eso sí. Primero, que la intelectualidad tiene que ver con el rigor, cuando en realidad tal vez tendría más que ver con la creatividad, el entusiasmo, la pulsión, el deseo. Producción de ideas y la generación de marcos para interpretación no tiene que ver con el rigor. Es una visión severa, reseca, frígida de la intelectualidad. Esperá. Y después otra cosa, horas de lectura. Sí, claro. Eso es un súper tema para que conversemos. Sí. Nosotros somos de la lectura. Sí, totalmente. Somos de la generación de lectura, tenemos millones de libros, sabemos... Sí, sí. Yo veo a mis hijos que son chicos, el mayor tiene 14 años, ya no van a leer como he leído yo, pero ni por las tapas, ni por más que estudien la carrera humanística, es otro mundo. Y me parece que hay que aceptar el desafío de describir en esta nueva generación sin hacerla una sombra o una versión negativa de la nuestra o de otra. No, yo no juzgo, ¿eh? No, por eso. Pero entonces, ¿cómo va a ser ahora el refinamiento del pensamiento, la sensualidad del pensamiento, que son las características de la intelectualidad? Sí. El refinamiento, la sofisticación, la sensualidad, la creación. La relectura, por ejemplo. ¿Eh? La relectura. Yo no tengo tiempo para releer los libros que son clásicos y que te enseñan porque sos distinto cuando volvés después de 5, 8, 10 años a leer a alguien que te formó mucho y que seguramente tiene más cosas para decirte con una cabeza más sofisticada o con más experiencia, por lo menos. Con más serrabes. La vida nos defrauda porque son apenas 100 años que vamos a vivir y necesitaríamos 400 o 500 para leer todo lo que nos puede leer. Encima yo veo lento encima. O sea, o disfruto mucho y no quiero apurarme. Hay páginas que querés sentarte y dialogar con ellas. Lo que pasa es que yo creo que ahí hay que hacer un cambio. Que uno piensa como en el cuerpo de las lecturas, en los textos. Que uno tiene que leer y asimilar. O sea, en realidad la unidad de medida, el eje, es la vida de uno. Entrás a una librería, experiencia típica de cualquier persona, intelectual o no intelectual, que está interesada. La demanda te mata. Todos los libros te dicen, léeme, léeme, soy yo, soy yo, soy yo. Encontrás una que pasás 20 minutos, tenés 30 libros que te gustaría leer y que te entusiasman y son sensacionales. ¿La cual? Estás en falta. Sos un pelotudo. Te sentís un pelotudo. Bueno, yo creo que eso está mal. No, no me siento eso. Bueno, no digo por vos, digo el sujeto hipotético en esas circunstancias. ¿Para vos no te pasa eso? Cuando estaba estudiando mi doctorado, los viernes a la tarde, terminaba la semana tipo 3, 4 de la tarde, y mis compañeros se iban a tomar cerveza, y yo que era un nerd total, me iba a la biblioteca. Y era el momento de mayor felicidad porque me perdía en los pasillos, sin ningún tipo de método, agarraba cosas. A ver que... ¿Pero en serio hacías eso? Es sensacional. Sí, sí, era una maravilla. Y te digo, me senté con... Ahí encontré, por ejemplo, un libro extraordinario, que cito a menudo porque me cambió la percepción. Llegué justo, ¿te agarrás de Rodney King? Un negro que agarraron en Los Ángeles. Sí, pero no hace tanto. En el 91. Lo agarraron, iban muy rápido, agarraron policía, y lo molió a palos. Entonces hubo una cantidad de movilizaciones impresionantes. Yo fui al sur, a Chapel Hill, en la Carolina del Norte, con lo cual ahí en Atlanta era realmente un movimiento que eran dos horas de viaje, un poquito más. Eran seis horas, una hora de viaje en avión. Se sentía mucho y todos los conflictos raciales estaban a flor de piel. Y encuentro un libro espectacular que llamaba Black and Blue. Los negros en azul. Eran los policías negros. Y un estudio de cómo se generaban esas contradicciones increíbles de tipos que tenían que reprimir a los pares o tenían que, de alguna manera, evitar la represión. La policía, como pasa siempre, era un mecanismo de asciencia social para sectores populares. Un libro extraordinario que nunca en mi vida hubiera leído si no me hubiera perdido en un pasillo, por ejemplo. Pero viste que en tu cuento aparece un hecho, una visión que yo siempre tengo en cuenta, que es que el intelectual es el que tiene problemas para ir a encontrarse con los amigos y bailar y tomar cerveza. Yo creo que como egresado de filosofía, creo que los que estudiamos filosofía es porque tenemos algún problemita para hablar con las chicas, digamos. Claro, para que estudiamos filosofía. Entonces te vas lejos, te pones raro. Lees a Heidegger, te sentís un genio. Y con esa distancia, bueno, ahí podés perderte y ser un neurótico para siempre o tal vez te curás y volvés a enriquecer. Pero alguna mina te levantaste a la de Heidegger. No me digas que no, obvio. No, de Heidegger no. Pero por supuesto que el intelectual tiene su... Sí, el intelectual tiene su mundo. Tu mundo de sensualidad también, pero cuando vuelve. Te fuiste por los costados y no me hablaste de mal o nada. Hablame de mal o nada. ¿Cómo lo vivís? Yo creo que yo veo dos dimensiones muy claras. Una, la dimensión personal, la más real del caso. Una persona que termina muerta. No sabemos nada de eso, de su historia. Sabemos muy poco, tenemos detalles y todo muy deformado. Ese es el plano en el cual uno queda como sobrecogido porque apareció un tipo en el agua. Eso es horrible. Después está el otro plano simbólico, en donde todo eso es como una representación dentro del orden social y cumple un juego, un factor en la circulación de sentidos, etcétera, que me parece que ha sido, digamos, el principal terreno de observación y de reflexión, que es un abuso absoluto respecto de la persona concreta y donde se ha visto que un sector ha utilizado esto. Decir utilizado políticamente es poco. A mí me parece que hay que entender que lo utilizó para recrear un pasado que ya no existe, un pasado que confirma su precariedad ideológica, su principal vocación que es negar la realidad y finalmente terminar justificando la delincuencia y la corrupción. Porque detrás de todo el movimiento ideológico fuerte de la última época encarnado en el gobierno kirchnerista, lo que ha habido es corrupción y delincuencia y falta de amor por la gestión y por la gente. Entonces, digamos, el pobre Maldonado está perdido en un universo de significaciones que me parece que son un abuso. ¿Vos cómo lo ves? Como yo estoy de historia originalmente, estoy obligado a hacer una referencia a la relación entre la política y las muertes en Argentina, que es impresionante, ¿no? Arrancás con, si querés, Moreno Moreno, la muerte de Moreno, Dorrego. Hay, si querés, en la historia de la Argentina muertos con significancia política en cada etapa, cada etapa la podés leer en función de sus muertos. Evita, lo que pasó con el cadáver de Evita, te acordás en el libro de Tomás L. Martínez. Ni hablar de cabezas, Costec y Santillán, el propio Nisman. La Argentina puede ser leída históricamente a través de sus muertos, político, no político. No creo que sea una cosa exclusiva de la Argentina. Puede ser. Kennedy, probablemente. Me parece que en las sociedades hay como un lugar para unos hechos simbólicos ligados a la muerte, mártires, símbolos, etc. Más o menos pertinentes o más o menos inventados, ¿no? Claro. Pero hay una relación un poco... Hablar de la cuestión de los desaparecidos, que no es un muerto, pero es una situación que nos pone frente a, obviamente, ni siquiera tener los cuerpos, a un probablemente peor, ¿no? Sí. En algún momento tuvimos una serie de suicidios políticamente, o muertes políticamente muy escandalosas en la década del 30. Sabés que no me acuerdo, era muy chiquito yo. ¿Vos te acordás en el 30? No, te tomo el pelo por la... Perdón. Es muy difícil. Eso ya habla de tu imaginación. Porque me sorprende, me sorprende la facilidad con que la reflexión argentina acude a momentos extremadamente distantes para orientarse en el presente. Es decir, distantes pasados. Claro. Como nuestro marco de referencia sigue siendo el pasado de una manera, a mi gusto, un poco excesiva. Cuando en realidad la orientación, creo, básica, no es lo que pasó antes, sino lo que nosotros queremos hacer ahora. Lo que... Estuve pensando en los 30, por eso fui a esa referencia. O sea, paréntesis. No es casual. Te explico por qué. Es una década que sigue a una gran crisis financiera internacional y nuestra década también. Nuestra década es una década asignada por la gran crisis. Por suerte, esta década nuestra no tuvo las connotaciones dramáticas de la gran depresión. Pero, de todas maneras, tenés embronazos muy fuertes en la economía mundial vinculados a ese momento. La del 30 es una década donde condensa muchos movimientos antidemocráticos por derecha y por izquierda, obviamente. El estalinismo en la Unión Soviética, los fascismos, el nazismo, etc., el franquismo. Bueno, nuestra década también es una década de reflujo de la democracia, donde aparecen liderazgos no democráticos, hasta reivindicaciones neonazis, por supuesto también extremas izquierdas como Venezuela y compañía, y donde la democracia, la idea de libertad, de diálogo, queda de alguna manera subsumida por otras cosas, por pensamientos más duros, más fuertes. Con lo cual, digamos, no es casual que yo haya hecho esa referencia. No es casual, pero ¿sabés qué? Esta tendencia argentina probablemente se dé, por supuesto, en otras partes, pero entre nosotros se ve muy claramente. De volver al pasado, a mí siempre me remite a la situación de un hombre que invita a salir a una mujer y le habla de sus relaciones anteriores. Nunca hay que hacer eso. Bueno, pero es un poco lo que hace la reflexión cuando dice, no, la década del 30, la década del 40, no, es importante, porque esto empezó en 1870, cuando la mujer está ahí, esperando tu acción, tu invitación, ¿viste? ¿Qué le vas a hablar de las otras? Para mí fue muy... No, mi tercera novia fue muy importante porque, ¿viste? ¿Qué huele el neurótico? No, nunca, jamás. El neurótico total, ¿viste? Bueno, ¿y por qué hacemos eso con la realidad? Para mí es un vicio, y ya que querés hablar de los intelectuales, es un vicio intelectual. La gente normal no hace esa idiotez. Bueno, pero los intelectuales no necesariamente tienen que hacer lo mismo que la gente entre comunes normales. No necesariamente ser intelectual supone no ser idiota, decís vos, y estoy completamente de acuerdo. Por supuesto, o sea, es como un tema de oficio. Sí. Podés ser intelectual y que eso no signifique mucho más. ¿Y vos como intelectual? A mí me gusta autodenominarme intelectual, pero lo resuelvo así. Intelectual es el que trabaja con ideas. Vos también. Sí. Y ese trabajo, como cualquier otro trabajo, tiene que producir algo que tenga sentido, que sea útil para otros, que sirva por una circulación de utilidades. Entonces ya está, es un trabajo. Contame cómo sentís vos, cómo fue tu experiencia hace ya bastante, que estás con una actividad donde pones las ideas en función de un proyecto político. Sí. Y en los últimos dos años, sentado nada menos que en el corazón de la toma de decisiones. No digo que vos tomás las decisiones, pero estás ahí cercano y contribuís. Contame qué sentís, qué aprendiste, cómo lo vivís. Podríamos decir que no concuerdo con la idea de que un intelectual tiene que mantenerse al margen. Bien. No concuerdo con la idea de que el intelectual es caracterizado por el pensamiento crítico y por la distancia. Eso es muy marxista, Feuerbach. La tesis de Feuerbach. No sé, no sé. Estoy hablando... Alguien diría, no vayas a la cocina, estamos acá en el living, ¿viste? ¿Por qué te vas allá? Estamos hablando acá. Ok. No, este... No, me parece que hay como una serie de planteos estándar, planteos recurrentes en torno a lo que es ser intelectual, etcétera, que no hay por qué tener en cuenta que uno es una persona viva que hace lo que quiere y que ser intelectual implica tener ideas, jugar con las ideas, trabajar con las ideas y que hay un lugar en proyectos en los que uno cree porque implican un cambio muy positivo para un país para que haya alguien haciendo ese trabajo. Y de ninguna manera concuerdo que el intelectual nunca se tiene que pronunciar y tiene que ser crítico y distante y no sé qué. Es mentira. Es una persona que tiene deseo y el deseo es su mayor virtud ser capaz de jugarse por algo y de producir realidad. ¿Es que cambió tu relación con las ideas o con tu formación a partir de la experiencia política? No, no, no. Creo que no. No sabría decirte. Pero ¿por qué no te decís intelectual? Asumite. Y salí del clóset. No. Eso tiene. Yo tengo una forma... No, te explico por qué. Dale. En mi formación académica ser intelectual implicaba un trabajo full time. Y claramente, si bien yo trato de leer todo lo posible... Es un tema de horas y de lectura. De compromiso personal con la producción... Pero el compromiso para vos... Con la producción de conocimiento. Bueno. Una cosa es generar ideas y otro conocimiento. Bien, bien. Pero ¿eso pasa por las horas y por la lectura o tal vez pasa por otra cosa? Suponete que la intelectual se caracteriza por la producción de una visión del mundo. Sí. Conocimiento, podemos decir, una visión. Sí. Eso no tiene que ver con las horas y con la lectura. Probablemente no pueda pasar sin alguna lectura. Puede ser. Pero ¿lo definiríamos por eso o lo definiríamos por otra cosa? Te tomo el tema en el sentido de... El aporte puede ser la generación de ideas distintas, de producción de sentidos distintos, incluso proyectivos. Y ahí, hace no mucho tuve la posibilidad de hablar con dos intelectuales latinoamericanos, la semana pasada, de hecho, que miraban con mucho interés la situación de la Argentina y me preguntaban cuál era la visión que tenía el gobierno del rol de la Argentina en América Latina y cuál era la proyección. ¿Qué país imaginabas? Si vos tuvieses que... Yo no supe qué decirle. Yo dije, mira, es un gobierno que no nos dice todavía qué país quiere. Es más, es un gobierno que tiene un argumento interesante, novedoso, en el sentido de que cree que las ideas de la sociedad son las que predominan en cualquier transformación que se logre. Que no es un... Macri, por ejemplo, un líder que quiera arrastrar a la sociedad a un terreno distinto, sino básicamente conducir en función de objetivos que definen la propia sociedad. ¿Cómo ves eso? ¿Cuál puede ser el rol? Si usamos, digamos, la referencia al psicoanálisis, me parece que es un lugar mucho más sano para el emplazamiento de la teoría de la producción intelectual. Es decir, uno es un deseo que avanza y después tal vez justifica teóricamente sus pulsiones sin haberlas elegido ni decidido y yo creo que el gobierno concibe un movimiento de la Argentina que se expresa a través de él y que sí creo que tiene algunas características que podrían dar lugar a un contenido. Se concibe integrado al mundo, se concibe basado en el valor de trabajo, en el respeto a la ley, en un montón de cosas que tal vez se dicen muy rápidamente y por eso no parecen profundas porque no dan lugar a 200 páginas cada una, aunque podrían darla, pero también es un gobierno que cree más en la realidad que en la representación, es decir, que no cree tanto en lo que se dice sino en lo que se hace. Muy peronista en eso. No, muy Lope de Vega, Lope de Vega, amor en obras consiste. Hermosa frase, ¿viste? Querer a alguien no es decirle te quiero, consiste en estar, disfrutarlo, interesarse, etcétera, etcétera. Claro. Amor en obras consiste. Entonces, ¿dónde se ve la ideología de un gobierno, la visión del mundo mejor que ideología? Sí. La acción de un gobierno, lo que un gobierno hace. ¿Quién tiene necesidad de una explicitación abundante de lo que hace un gobierno? Los ciudadanos. No, mentira. ¿Quieren saber cuál es la visión? Mentira, Sergio. ¿Quieren tomar decisiones? Los ciudadanos no quieren, sí, quieren tomar decisiones, pero no quieren saber ni que les cuente 200 páginas por cada punto. No, pero que le digas dentro de 10 años dónde va a estar el país. Quieren ver a alguien decidido actuando en alguna dirección. Sí, pero... Y quieren que esa dirección sea útil y responda a lo que necesitan. Pero, ¿cuál es la visión de 10 años? Si yo, honestamente, te cuento lo que me pasa. La repodemos construir la visión de 10 años. Te cuento lo que me pasa. Mi trabajo, en buena medida, es trabajar con inversores que quieren entrar a la Argentina y al margen de lo financiero invierten o quieren invertir en uno de ellos en energía, en minería. Y dicen, bueno, si cambia Macri, si cambia la Argentina de preferencia, si en el 2019 asume, bueno, en el 2023, bueno, en el 2027 asume otro gobierno, ¿qué van a hacer? Bueno, no sé, qué sé yo, preguntarle a Estados Unidos si va a seguir Trump o va a venir algún demócrata. pero no es algo menor, porque hasta Trump, Estados Unidos tenía un consenso básico sobre qué quería hacer. Pero digo, las realidades son tan firmes. De todas maneras, es cierto, hay una necesidad a los ojos del inversionista y de ciertos estratos de la sociedad que observan la realidad de una manera particular, hay necesidad de explicitar. Yo no creo que falte esa explicitación. Yo me parece que tengo la sensación que el gobierno tiene un sentido claro, pero no sé, tal vez... Decime cuál es, cuál es el... Me parece que tiene que ver con lo que te decía, con estar integrado al mundo, con que el sistema judicial sea independiente del poder político, por fin, y cumpla la ley, con una serie de posiciones existenciales para no decir valores ligados al trabajo, a la producción, al crecimiento, en donde la política no es representación, simplemente en el sentido de producción de símbolos y de discursos, sino más bien es manejo de lo concreto, en donde hay una voluntad muy clara de ir en contra de la droga, del narcotráfico, no sé, me parece que hay como una serie de cosas tremendamente claras desde el principio que se han visto incluso con más claridad antes del inicio de una mejora económica. ¿Dependes en los timbreos? Sí. ¿Qué sentís en la interacción esa con la gente? Pasa de todo, yo creo que en general hay mucho interés en esa cercanía, en poder conversar y en ver un liderazgo que no intenta bajar línea, ¿no? ¿Y con qué intelectuales...? ¿Por qué el programa de Victorio se llamaba bajada de línea? Es una buena pregunta, la verdad que no sé. Porque en realidad no tendría que presentarse así, a no ser que dentro de determinado contexto político bajar línea sea correcto. Estoy esperando al líder que me va a bajar línea, me va a decir lo que tengo que pensar. La verdad que respeto todas las ideas. ¿Y por qué este programa se llama emergencia intelectual? Porque con Jorge estamos convencidos... ¿Están en emergencia? ...que la Argentina necesita una discusión de ideas más profunda, más abierta, más desenfrenada y sin los límites autoimpuestos hasta ahora por la política, pensar incluso de forma políticamente incorrecta y que faltan ideas de fuerza, que faltan ideas innovadoras y nos propusimos ponerla sin ningún tipo de éxito, pero por lo menos generar un entorno en el cual podamos nosotros y cuando uno yo viajo bastante a veces no puede entrar en contacto con gente que estimule, estimule el pensamiento crítico, no puedo decir por esta voz, pero por lo menos el pensamiento, el pensamiento, el pensamiento, no te enojes. Alguien vos tenés un término que hace mucho que no usás o no escribís que a mí me encantó que es el de pobrismo. ¿Qué es pobrismo y cómo se soluciona esa cuestión? Sí, se me ocurrió alrededor de la crisis del 2001, lo que me parecía era que había como una especie de producción de pobreza, también usando un poco algunos principios del psicoanálisis en el cual uno hace lo que después dice padecer, produce lo que después dice padecer, una sociedad que cree que el ser pobre es ser bueno y que la pobreza es la encarnación de las virtudes de una manera muy lógica produce pobreza, eso sería el pobrismo, la creencia que el pobrismo, que la pobreza es un estado de gracia, cuando en realidad no es un estado de gracia, de una desgracia, más bien, es la imposibilidad de participar de un montón de riquezas que el mundo actual hoy dispone de una manera mucho más libre, ¿no? Porque el pobrismo es como el cultivo de la pobreza y equivocamente también el abuso de esa pobreza, la utilización de la pobreza, ¿A vos qué te hace pensar el término? Este término me pareció brillante porque ahí fue un momento en el cual la pobreza se convirtió en la Argentina que lo llevó una oportunidad política, siempre lo fue porque el clientelismo no lo inventó obviamente la crisis del 2001, ni mucho menos, hay experiencias de patrimonialismo, de la utilización de recursos públicos para distribuirlos en sociedades, en los grupos sobre todo más vulnerables, controlarlos, limitar la autonomía de los ciudadanos en múltiples partes del mundo, incluyendo la Argentina ante la crisis del 2001. Pero esa crisis multiplicó la cantidad de pobres naturalmente y volvió a la pobreza una cuestión, uno, más visible y dos, más estructural y más difícil de resolver, tres, obviamente una oportunidad política porque es mucho más complicado satisfacer la demanda del tipo de clase media que tienen demandas más sofisticadas, etcétera, y que te exigen más transparencia, te exigen, digamos, incluso la generación de muchísima más riqueza, para lo cual tenés que tener una justicia aún más independiente, te estar más integrado al mundo, etcétera, que satisfacer la necesidad de poblaciones muy pobres que con muy poquito ya está mejor y tal vez con eso vas llevando el día a día. Un público más fácil sería. Hacer política de la peor forma para los, lo más difícil es desarrollar un país. En relación con esto tengo una pregunta que hacerte, llevándote a tu campo, que es de la historia y que me parece muy interesante. Viste que siempre se dice que la Argentina tuvo un gran momento en la década de él, que yo ignoro realmente, entre 1870, en 1930 el país fue uno de los países más pujantes. mi pregunta es, ¿en ese momento había pobreza en la Argentina? Siempre. Pero debía ser una pobreza muchísimo más dura que la de hoy, una miseria espantosa porque las condiciones sociales de ese momento histórico eran mucho más crudas. Yo me imagino un momento en donde la pobreza hubiera sido espantosa. No. A ver, primero, era una situación mucho más transitoria que ahora que es permanente. Tenés en la Argentina tres generaciones, por ejemplo, ya de gente que vive en informalidad absoluta. ¿Y entonces cómo era? No, en esa época tenías muchísimos inmigrantes que venían al país porque había posibilidades. Inmigrantes en un estado de absoluta valencia total. Nuestros abuelos. Nuestros abuelos. Nuestros abuelos, la mayoría de los televidentes. Pero en una generación o menos se experimentaban saltos significativos en su calidad de vida, en su ingreso y en general los hijos gracias al poderoso sistema educativo que tenía el país. O sea, nosotros venimos a hacer la prueba de que esa pobreza pudo superarse. Totalmente. Y ahora estamos frente a una pobreza que viene arrastrándose demasiado tiempo. Exacto, donde mucha gente que nace pobre muere aún o igual de pobre o más pobre. Por supuesto que vos tenés razón y tal vez el acceso a bienes públicos o a educación o a la información. debía ser peor antes. Muy peor antes. Pero ahora la pobreza igual es inmensa. La esperanza de vida era distinta, no había penicilina, había una cantidad de cosas que... Y por cierto, los países que expulsaban gente en esa época, por ejemplo Europa, bueno, ahora son países que en general experimentaron un ingreso, un salto en su ingreso, en su desarrollo tan significativo que atraen gente, de hecho los despelotes que tenés por las migraciones y los conflictos estos ponen de manifiesto que muchos pobres quieren ir a esos países, antes se expulsaban. O sea, hay un cambio importante que te pone de manifiesto que el desarrollo es posible, Argentina experimentó un desarrollo muy rápido, temprano y luego se estancó. Pero aún hasta la década del 60 o de los 70 si querés, Argentina tenía un nivel extraordinario, por ejemplo, intelectual. La Universidad de Buenos Aires, La Plata, Tucumán, Córdoba, no me olvido alguna, eran universidades extraordinarias para América Latina de las mejores. El país experimentó no solamente un retroceso. Si esa intelectualidad era tan increíble, ¿por qué bancó la ridiculez izquierdista de los años 70? No fue nada más que la intelectualidad argentina, acordate que los 60 fueron una década impactante en todo el mundo, tuvimos el mayo francés, tuvimos los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos y muchos intelectuales experimentaron una suerte de radicalización en todas partes. Lo que pasó es que la lectura de eso en muchos casos fue crítica y hubo como un aprendizaje, pero hubo violencia en muchos países, hubo violencia en Europa, en Alemania, hubo terrorismo, Italia, ni hablar en las guerrillas, por ejemplo, en Irlanda, con connotaciones distintas, religiosas. Yo porque aprendí a sospechar de intelectualidades que son elogiadas de un modo tan claro cuando esas intelectualidades después sostienen fenómenos sociales de poco valor. Déjame ponerlo a este punto de vista. Lo que hubo en ese momento fue un enamoramiento con soluciones violentas a desafíos. Bueno, entonces no era una gran intelectualidad. No. Porque si hubiera sido grande no hubiera caído en esa trampa. Yo creo que... Tal vez no toda la intelectualidad, porque siempre pasa lo mismo. Nosotros creemos que en la época del 70 toda la juventud era guerrillera. No, para nada. No, para nada. Así como seguramente no toda la intelectualidad optó por la vía izquierdista y por la vía revolucionaria. Pero déjame poner en contexto porque había intelectuales. Te doy ejemplo tal vez del que uno rescata más, en mi opinión, de la Revolución Sandinista que es Sergio Ramírez que fue vicepresidente de Ortega. Que fue, sigue siendo hoy uno de los grandes intelectuales de América Latina. Y el tipo apoyó a la guerrilla porque en ese contexto en Nicaragua otra vez para derrotar a un dictador imposible como Tachito Somoza, probablemente uno puede pensar que era la única vía. Aunque uno hubiera preferido la transición a la democracia y diálogo, etc. tras tener a un dictador en frente que te mata, bueno, tal vez el único camino en ese momento puede haber sido la violencia. Entonces, no es tan, digamos, difícil ponerse en los zapatos no anacrónicamente sino tratando de entender el contexto y pensar que en ese momento la violencia la ha visto como una salida lógica. La Revolución Cubana tuvo un impacto terrible en la intelectualidad de esa época. Y yo creo que, por supuesto, yo tengo una visión súper crítica, pero indudablemente hay que entender que para muchos intelectuales que buscaban el cambio, el golpe, por ejemplo, de Anganía significó una frustración enorme frente a la cual tal vez la violencia era visto como una solución si no única, inevitable. Yo no sé cómo habrá sido para vos, pero yo me acuerdo ser muy chiquito y comprar al kiosco Militancia, Estrella Roja. Sí, claro. No, yo tenía, mi familia venía más de una cosa más vinculada al Partido Comunista y igual a mí nunca me... Yo siempre fui considerado un Benchevique horrible y aburrido. ¿No leías esas cosas? Poco, me aburría rápidamente y en la facultad era, sobre todo en fila, imagínate, ser moderado y socialdemócata era una porquería. De derecha, sos un asco de derecha. Después en Estados Unidos me pasaba que muchos de mis compañeros eran mucho más de izquierda que yo y eran americanos que nunca habían ni siquiera conocido América Latina pero tenían esta cosa romántica y también era considerado un tipo de derecha porque me parecía que era importante bajar la inflación o cosas por el estilo. Que eran reclamos absolutamente pequeños burgueses, imagínate. Es lo que la izquierda llama el reformismo, ¿no? Exactamente. Intentar mejorar un poco las cosas en vez de hacer mierda todo y refundar, ¿no? En función de una idea, es una cosa catastrófica. Por eso a mí me queda simpático el gradualismo en el gobierno. Es reformismo, vamos diciendo de a poco lo que se puede. Sí, de a poquito. Sin tratar de dañar a nadie. Exacto. O lo menos posible porque por el costo siempre vas a tenerlo. Sí, sí, lo menos posible. Pero lo menos posible. Escúchame, en ese contexto de los 70 y... Sí. Ahí surge algo que para vos es importante y sé que es importante y empezamos hablando de esto, lo quiero rescatar que es lo que fue la música para esa generación. Las canciones de protesta, por ejemplo, ¿no? No, las canciones de protesta para nada. Pero fue un movimiento que acompañó a todo ese reclamo. El rock es una protesta o es una insurgencia sin necesidad de la protesta explícita. La protesta explícita desde el punto de vista del rock es una cosa de impotencia. Pero escuchabas Pedro y Pablo, vos no me digas. La marcha en la bronca. Sí, sé lo que era. Lo habré cantado cuando era chiquito, pero no es que... Yo decía, ay, salió el nuevo Pedro y Pablo. Confesaba que cantaste la marcha. ¿De qué año es eso? Seguro ya existía Deep Purple, Led Zeppelin, The Who. Ahí no más, justo. El pecado rabioso, Papos Blues, había una cosa mucho más artística que no había necesidad de explicitar un rechazo. A mí el nivel de lo explícito me parece muy poco valioso en relación con el nivel de lo encarnado, digamos, de lo sensible. Me parece mucho más valioso el rock que no se considera como un factor político que el rock que quiere hacer una intervención social. Me parece que es una impotencia artística lo que confiesan cuando dicen nosotros queremos afectar la sociedad. Pero, por ejemplo, vino Mono el otro día, estuvo con el presidente. Bono. Bono. A mí nunca me gustó mucho YouTube, pero bueno. Viste que es por cuestión de gustos, es cuestión de pulsión. Te enganchás, no te enganchás. ¿Vos gustan YouTube? En su momento me gustó, creo que hay que reconocer un poco lo que ellos significaron. Pero no hay que reconocer nada, te pregunto si te gustó, no estamos haciendo la historia de la música. Yo reconozco el liderazgo de Bono. ¿En qué sentido? En YouTube, sí. No, no solamente, porque la sociedad le dio... Pero estábamos hablando de música y vos te pones a hablar de las Naciones Unidas. No, no, de cómo la música te termina convirtiendo en líder y ese liderazgo es utilizado para diferentes cosas. Te hago un emoji, mirá. Sí, ya te vi. No, pero para mí eso es muy valorable. O sea, por ejemplo, yo sigo... ¿Vos sabés qué? Tengo una diferencia vos y yo que yo amo el deporte. Ah, yo también. Entonces sigo mucho la NBA y esas cosas. Hay una guerra en Estados Unidos ahora que se llama la Guerra de las Rodillas porque los negros empezaron a protestar por la violencia racial que sigue siendo un problema aún hoy. Hace un tiempito un jugador del fútbol americano de los 49ers hincó su rodilla al suelo cuando sonaba el himno. Ah, ¿escucharon eso? No entendí nada. Es extraordinario. ¿Qué es lo que pasa? Hincó su rodilla y que fue tomado como un signo de qué? De protesta. ¿Por qué de protesta? ¿No es que se arrodilla entre el signo? Bueno, pero imagínate el himno que en Estados Unidos se toca antes de cada partido aún en la escuela secundaria. Ah, ¿sí? Sí, sí. Es un momento muy solemne. Con todo el mundo mirando, el tipo hinca la rodilla y a partir de ese momento hinca la rodilla durante el himno se convirtió en una señal de protesta. Pero de protesta contra... No, yo lo entiendo como que el tipo se rinde ante el himno. No, de denuncia para enfatizar que la cuestión de la violencia racial sigue siendo un hecho imposible de solucionar hasta ahora. ¿Pero se entiende cómo el hinca la rodilla tiene que ver con eso? ¿Cuál es la relación? Es una señal de protesta que el tipo de forma totalmente espontánea... ¿Es una falta de respeto hinca la rodilla? Sí, sí, sí. Es visto como una falta de respeto al himno. Ah, eso es. Claro, perdón. Es visto como una falta de respeto al himno. El presidente Trump reaccionó muy violentamente, pidió a los dueños de los equipos, pide que los dueños de los equipos son privados, son sociedades anónimas, excepto uno de Wisconsin, los Green Packers, el resto son todos sociedades anónimas, pidió que los echen a los jugadores directamente. Y esto disparó mayor solidaridad. Y ahora tenés al resto de los... Todo el mundo encado. O la NBA el otro día se abrazaron. Todos los jugadores abrazados en una señal no de protesta, sino de unidad y de integración. Hay un equipo de fútbol alemán, el Ertha de Berlín, que hicieron lo mismo, hincó la rodilla. Y acá todavía no habrás ignorado. Pero se globalizó la protesta, ¿no? Pero te contaba esto porque me parece que el rol de los deportistas, por ejemplo, cuando pasó con Muhammad Ali, Klaus Klee en su momento también, en buena medida se utilizaba el rol mediático o comunicacional que tienen para expresar ciertas ideas. No me parece mal eso. Por eso lo de bueno lo rescato. Yo te veo muy tendiente a llevar todo a una significación social. Y me dan ganas de decirte que lo social no existe. Es decir, claro, que es como una especie de construcción en cierto tipo de observaciones. Pero que los hechos obedecen a otra mecánica que no es a la observación de lo social. Ahí se produce lo simbólico. Después la gente hace su vida. Sí, sí, eso no me cabe duda. Y creo que eso es lo más importante. Y eso es como una cosa de una materia oscura en relación con la interpretación. Podés tratar de conocerla, pero no significan las cosas tan rápidamente en el universo social como los pensadores o los periodistas queremos hacer creer. Pero no hay una cuestión de compromiso tuya? ¿No sentís que hay una cuestión de...? La palabra compromiso no es de las que usas. Yo no sé, yo no sé. Yo creo en el gobierno actual me encanta que exista me parece que es un sueño que exista un gobierno así en la Argentina que hemos conocido tan distinta y tan atrasada que creo que la Argentina está dando un salto increíble y me siento como completamente embebido de eso y feliz por eso. Probablemente eso sea compromiso, sí, se puede decir así también. También me gusta la idea de no acudir siempre a las mismas palabras, como que el pensamiento atrasa por el mero hecho de que nosotros volvemos a decir los mismos términos, las mismas ideas y en realidad la realidad va cambiando a una velocidad enorme y más bien tendríamos que ser capaces de aceptar el juego de descartar. Si esto ya lo dijimos mucho no lo digamos más, digamos otra, busquemos una palabra nueva para tratar de acercarnos a una realidad que sabemos que es distinta. En ese sentido, Ale, vos antes mencionaste algo que es cierto y me consta que para el gobierno es fundamental que la idea de integración al mundo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es que el mundo en el cual probablemente el gobierno pensaba integrarse hace dos años o tres, no existe más. Es un mundo que cambió de forma muy significativa. De hecho, sigue cambiando todos los días y tal vez no en la dirección que uno querría. Te doy un ejemplo que me impacta. Pie de página. Yo utilizo esto para terminar mi artículo para Profil. Así que te utilizo. Dale, dale. Trabajemos, trabajemos. Y el turco siempre me ayuda. Así que me tenés que ayudar. Trabajé, intentaré. Acá, por ejemplo, en la América Latina ¿te acordás el NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de las Américas? Bueno, no existe más. No existe más. ¿Qué existe? No sabemos, lo están negociando. Probablemente exista protección de inversiones o alguna coordinación en la lucha contra el narcotráfico, pero en Libre Comercio no hay más. Y esto, digo, no es menor porque un proyecto de 30, 35 años para Estados Unidos es algo que me consta mucha gente del gobierno le gustaría que esto pasara, que Argentina pudiese exportar mucho más. Yo creo que Argentina tiene un enorme potencial y sería buenísimo que exportara mucho más pero tal vez no podemos hacer eso porque el mundo no va a querer comprar o tendríamos más dificultades para vender. Y la pregunta es frente a eso, frente a un mundo que no quiere que vos formás parte. ¿Qué haces? Y vas encontrándole la vuelta. Es decir, no hay un planteo previo. Sos una persona sumergida en una experiencia que tiene necesidades y trata de ver cómo hace en ese momento. Eso es la vida. No es un replanteo previo, un plan, ¿viste? Uno puede hacer un plan después en la realidad te destroza el plan y te replantea cosas o hace variaciones, tal vez no lo destroza. Eso es seguro. Yo creo que llevar adelante un país, una gestión económica enorme como es la de un país implica estar atento a lo que está sucediendo en ese momento y tratar de encontrar la mejor opción en ese momento en formas nuevas, sobre todo en un periodo de cambio tan fuerte. Entonces, no sé si hay que tener, sí, por supuesto, tal vez uno pensaba que tal institución iba a servir y esa institución desaparece y tener que encontrarle otra vuelta rápido. Es como la economía familiar, ¿viste? No hay una especie de concepción demasiado establecida. Uno va tratando de encontrarle la vuelta y gestionar un país tiene algo de eso en el sentido que tenés muy atento a lo que está pasando en el momento presente. Y eso no es un descuido. Descuido sería estar atado a ideas preconcebidas y a prejuicios que te hacen llegar a la realidad con un montón de trabas. Lo que tenés que estar es disponible para lo que está pasando. Estás reivindicando el pragmatismo. Le dicen pragmatismo a los enamorados de la ideología. En realidad, eso es vivir. Punto. Vivir es siempre una cosa concreta y práctica. En la vida nuestra es la experiencia de ir viviendo. Nada más que eso. Y eso es muchísimo. Entonces, sí, estoy reivindicando el hecho de estar inmerso en una situación concreta. El que no quiere eso le llama pragmático con un dejo de sorna. Pero podemos evitar esa palabra. Algunos le llaman improvisación también, ¿no? También, pero probablemente porque estén atados a normas a las cuales son más fieles que la realidad misma. Con lo cual, producen enormes fracasos económicos para poblaciones enteras, como hemos visto en el caso de la Argentina en los últimos gobiernos. No son improvisados, son una desgracia delictiva, pero no son improvisados. ¿De qué me estás hablando? No, 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 no estoy reivindicando eso. Lo que estoy diciendo es que, digo, te doy un ejemplo. Sí. El gobierno se preparó para planes de gobierno a nivel nacional. La Fundación Pensar, que vos conocés muy bien, tenía diferentes objetivos, áreas y seguían políticas públicas para el gobierno nacional. ¿Qué había preparado para el gobierno de la provincia de Buenos Aires? No tengo la menor idea. Nada. ¿Por qué? Porque no había preparado porque había un foco a nivel nacional. No sé. Probablemente algo de lo pensado, estoy seguro, probablemente no, algo de lo pensado de la Fundación Pensar debió servir mucho para la provincia de Buenos Aires. Es muy probable porque es casi un país. Bueno, entonces no digas nada. No, pero tenía también cuestiones específicas, la provincia las tiene. Sí, sí, seguramente. No es una crítica. No, no, ya sé. Porque vos preguntás. Pero yo creo que la realidad... Vos preguntame, ¿alguien en el pasado, en el peronismo, planificó algo para la provincia de Buenos Aires? Tampoco. Yo creo que... Y no es una crítica, Mario Eugenia, simplemente lo que estoy marcando es lo siguiente. Es probable que no haya otra opción que improvisar. Estamos, claro, yo voy por ese lado, creo que estamos sobrevalorando la planificación. que si bien en cierto aspecto es importante y es un recurso muy útil, no está tan presente en la realidad, porque la misma realidad la impide. Por ser lucha de poder, por ser imprevisto, por ser aparición de contingencias inexplicables, por falta de capacidad nuestra, no somos un gran país, somos un país enormemente pobre, que podría no serlo. Entonces somos un país con muchos problemas que está tratando de arreglarse. Por suerte, en un último periodo venimos bien. Pero no somos un gran país, nosotros nos gusta creer que somos un gran país, como si fuéramos a Europa, Estados Unidos, no, no somos eso. Somos un paisito que está tratando de ver qué hace. Y no tiene nada de malo no ser un gran país. Yo creo que al contrario, creernos tan gran país nos ha hecho mucho daño. Sí, la idea es la ridícula de Argentina Potencia, ¿no? Sí, o de ir a Brasil a decirle a los hijos nuestros qué se siente tener a papá en casa. Sí, claro, así no fue. Bueno, por eso. Y esa creencia, ¿qué es? Es el fracaso de la Argentina. Es el narcisismo absurdo de alguien... Bueno, es que yo siento un poco... Me da culpa que yo canté esa canción. Sí, me da culpa. ¿Vos la cantaste, ves? Eso te pasa por adorar el deporte, ¿viste? Y ahora he abandonado la música. Bueno, me olvidé que te iba a decir. No abandoné del todo la música. Por respeto a la música ya no toco, pero no por falta de amor. Pero es que no toca por uno, no por inscribirse en la historia de la música. Por eso, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que yo agarre ese instrumento? Bueno, entonces si ves una película porno, ¿para qué vas a tener relaciones sexuales? No, ahí puedo competir. Pero entonces, ¿vos estás tratando de demostrar que sos una estrella? No, ¿o estás tratando de disfrutar en el encuentro con alguien? Lo disfruto más escuchando a Eric Clapton. Bueno, mira el canal porno y listo. No, no, ahí... Y bueno, por eso me quiero decir, ¿uno es protagonista de su propia vida o tiene que figurar en el contexto de la vida de todos? Pero concédeme que escuchara... No sé si gusta Eric Clapton para mí o... Sí, me gusta más John McLaughlin que Eric Clapton. McLaughlin, sí. Pero bueno, lo escucho, después me gusta tocar con mis amigos rompiendo las pelotas, no pretendo ser excelente. No. Pero es un momento que uno se divierte... No, es como un picado. Bueno, claro, porque no juegan más al fútbol, entonces, pero si existe Messi, ¿para qué vamos a jugar? Bueno, uno juega porque juega para uno, para divertirse, porque hace bien, porque es lindo. Hay un hecho social, es como el asado, ¿no? Es un hecho social... Y tocar también. Sí. Con otras... ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? Está bien la pregunta, pero yo tengo la impresión de que como un muchacho como yo llegamos a esta edad, ¿no? ¿Qué te pasa? Obvio. Si yo, viste, estábamos empezando, no sé... ¿Cuál es la mejor definición de joven que hay, ¿no? ¿Cuál es? Aquel que tiene la edad de uno o menos. Entonces, vas creyendo, vos creces y... Sí, el otro día pensé también que uno era más sabio cuando se daba cuenta que después tampoco lo ibas a leer. Exactamente. Viste que hay un montón y después lo leo, no, nunca lo va a hacer porque el tiempo se termina. No, pero ¿qué voy a hacer cuando se haga? Viste, hay muchas cosas que uno quiere hacer. Me gustaría dirigir una película, hacer muchas más cosas. ¿Qué no escribiste? ¿Qué te castigaste? Más novelas. Tengo un montón de ideas para novelas. Escribí tres o cuatro y ya está, y las publiqué y ahora quiero otras. Pero bueno, no se puede todo. Hay varios proyectos de libros, viste, a uno se le ocurre un montón de cosas y después no es tan fácil llevarlas a cabo. Me gusta esa idea, creo que se dice en Estados Unidos, ¿no? Que las buenas ideas se venden de a centavo la docena. Así es. Y uno cree que tuve una idea y es un genio y después el tema es cómo esa idea la llevas a la práctica, la concretás, ¿no? Ese es el genio o la capacidad se prueba ahí en ese paso a lo real. Sí, tal cual. Es mucho más importante la implementación de la idea, aunque no sea tan buena. ¿Y vos qué libro estás escribiendo? Yo estoy escribiendo un libro que se llama La era de la desglobalización. Es el primer libro que escribo sobre cuestiones internacionales. Y ya tengo una cosa avanzada. ¿Y se van a hacer guantes con Fernando Iglesias? Ojalá. Porque él es un globalizador y vos... No, no, yo no soy. No, no, ya sé. Al contrario, ojalá el mundo hubiera seguido globalizándose. Pero, ¿ves que viene un proceso de atomización? Yo veo que viene un proceso de cambio muy significativo. Pero a Cataluña le tiraron las riendas para atrás. No, no, la Cataluña es otro proceso. Yo creo que nos equivocamos en los 90. Pensamos que el mundo iba hacia mayor democracia, mayor mercado y mayor paz, una seguridad por la hegemonía norteamericana y terminamos con la crisis de las Torres Gemeras y la erupción del terrorismo como un fenómeno permanente, con la crisis financiera que generó por al menos una interrupción del ciclo de crecimiento. Ahora está creciendo bastante el mundo, pero está en duda cómo va a seguir creciendo y con la democracia muy, muy amenazada. Pero vos entonces no te haces eco de ese artículo, de esa visión que dice que la violencia por guerras en la humanidad decreció enormemente en el último siglo, que la pobreza decreció enormemente, que la nutrición mejoró enormemente. Toda esa serie de grandes cifras no las ves significativas. Es muy significativo lo que pienso que es un mundo igual lleno de muy inestable, muy turbulentos. Pero, ¿no te parece que lo absurdo es pretender que el mundo abandone la inestabilidad cuando en realidad el fenómeno natural de la sociedad humana implica que siempre va a ser una producción constante de desequilibrio? Viene el G20 el año que viene. ¿Para qué se creó el G20? No sé. Bueno, el G20 se creó en la década del 90 como un intento de los Estados Unidos de un poquito socializar la responsabilidad de ser guía del mundo. No tiene ningún sentido. ¿No sirvió? No, para nada, porque esa idea de coordinación global en temas, por ejemplo, de medio ambiente, de cambio global, de seguridad internacional. ¿No será posible en algún momento llegar a algo así? Es probable. Lo que yo digo es importante tener en cuenta que el mundo ese ideal no era ideal. No existe. Es un mundo muy turbulento con potencias emergentes que cambian el escenario. China, por ejemplo, que vuelve a tener un rol como lo tuvo antes la revolución industrial, ahora tal vez incluso con pretensiones de hegemonía. El miércoles de esta semana Xi Jinping dio un discurso espectacular donde básicamente puso el plan sobre la mesa de cómo China va a ser potencia hegemónica en el 2050, la principal potencia global. Y lo discutió con el pleno del Partido Comunista. Ese es el tipo de cosas que te das cuenta estuvo en Davos defendiendo la globalización y ahora vuelve a partir ¿Y vos pensás que va a ser potencia hegemónica en el 2050? No me acaba ninguna duda. ¿Por qué? Porque tiene la población, tiene los recursos, tiene la decisión política, la coordinación. A mí no me gustan los mecanismos autoritarios, todo lo contrario. Los chinos resolvieron, viste que tienen esta manera de reemplazar un segmento de su liderazgo de forma sistemática, cambian un porcentaje de los líderes permanentemente, con lo cual hay como una renovación dentro de un sistema autoritario. Los sistemas autoritarios como los sindicatos acá o Grondón en la AFA permanecían los mismos líderes en el poder y por supuesto generaban siempre violencia para evitar que los que tenían ambición llegaran y estos chinos lograron un mecanismo casi perfecto. ¿Y te parece que entonces van a equiparar la enorme diferencia a favor de Estados Unidos que hay ahora e incluso la van a superar? No sé si hay una enorme diferencia. Bélica hay, pero Estados Unidos tiene una superidad bélica que no puede usar. Porque Occidente se volvió pacifista. Entonces no pudo usar el poder militar. Lo tiene y no lo puedes usar. Entonces, ¿para qué lo tenés? ¿Qué va a pasar con Corea del Norte? Ojalá que nada. Me parece que es una amenaza. Ahí también tienes el rol de China porque vos sabés que China tiene la responsabilidad hoy de darle luz eléctrica a Corea que no tiene. Corea del Norte, ¿no? Si vos ves por Hugo Lerth de noche Corea del Norte es como la provincia de La Pampa. O sea, está muy despoblada y tiene poca luz porque es un país muy poco desarrollado. Vos tenés una simetría infinita de recursos. Los chinos hasta ahora contuvieron bastante bien a Corea del Norte y ahora probablemente no sea tan fácil pero yo no creo que haya... Estoy más preocupado por otros conflictos. ¿Por cuáles? India con Pakistán, por ejemplo. Medio Oriente es un desastre como siempre. ¿Cuál es la guerra, el peligro de guerra más cercano? Sí, me... Te voy a ser sincero. Yo leo un montón de estudios o informes de especialistas en estrategia para entender eso porque uno puede tener opiniones y a veces desde acá es difícil entender los conflictos más significativos pero hoy hay mucho temor por ataques cibernéticos. Si vos tenés un ataque cibernético preciso hay 3.000 vuelos que están, por ejemplo, en el aire en Estados Unidos en este momento que no aterrizan. Entonces no tenés un ataque a la Torre Gemera tenés 3.000 cosas similares. Por ahí no con el mismo efecto que cae en un edificio pero eso sería algo terrible y puede pasar porque no hay algo... No existe la seguridad informática, existe la inseguridad y la inseguridad informática. No, existe la seguridad pero no es tan férrea como se... Ni mucho menos. O podés tener problemas por ejemplo de robo de identidades. Tu identidad está... Hoy es un registro magnético, te puede pasar. Todo eso puede generar una gran disrupción. Eso es un riesgo enorme. Una vez le preguntaron a un secretario de seguridad de Bush en el año 2007 en qué pensaba antes de irse a dormir. Vos tenés una responsabilidad en qué pensás, en tu preocupación más importante. El tipo hablaba de un ataque cibernético. Yo creo que eso es más importante que un conflicto digamos tradicional como de nuevamente. El... de un ataque cibernético. ¡Gracias!